Voy a cantar un corrido El corrido y los rosales De donde eran Nicolás y Catarino González De Tepi mandaron tras Cincuenta y cinco rurales Pa' agarrar a Nicolás y a Catarino González Y contesta Catarino Con una fuerte risada No le hace que vengan muchos Yo me los he hecho en realada Cuando llegó la cordada Los agarraron adentro Catarino echaba bala Que parecía un pensamiento Y les dice el comandante Ahora no agarramos nada En las manos se les mira Una pura llamarada Ya con esta y me despido Ya me voy pa' Guajimí Porque me vino a agarrar El gobierno de Nayarit En las manos se les mira Gracias por ver el video.